Heaven, I am heaven, I'm a whole besot that I can hardly speak, and I seem to find the heaven also see, when we ought to care to dance and shake to shake. Hasta el 8 de diciembre en el Teatro Fernán Gómez. Comedia, magia, elegancia, espectáculo y glamour. Todo esto aquí, en un espíritu burlón, en el Teatro Fernando Fernán Gómez. Gracias, Madrid Es Teatro.